...en volumen futbolístico por momentos. Llevamos el control deportivo muchas veces. Generamos algunas situaciones que nos cuesta completarlas. Creo que logramos un gran triunfo contra un gran rival. Viene teniendo una campaña excelente hace varios años. Está muy bien dirigido por Pablo y todos sus estudiantes. Y bueno, creo que dignificó más la victoria nuestra que lo que teníamos enfrente. Pero lo habíamos analizado, hablado. Era un partido que para nosotros le retrasa en el panel. Porque no estábamos jugando en dos tablas. No solo en la tabla, obviamente en las primeras posiciones de encierro. Sino en la tabla anual. Con el cual es el rival más próximo que teníamos para poder entrenar a Libertadores. Si bien nos falta, tiene una ventaja independiente. No podemos olvidar de eso. Por más que seguimos apuntando a la lucha pelear en las primeras posiciones. Y bueno, estuvimos tres partidos de la semana. En el cual uno hace más hincapié en la recuperación de los jugadores. Y no tanto en el trabajo, sino en el descanso. Y bueno, debemos, repito, seguir mejorando el volumen futurístico. Porque seguramente con el cojero de tiempo, lo que viene mejorando a medida que pase la ventaja. No, no es que es peor, pero el pasar está prohibido. Pero obviamente que Sardegu si no tiene más resolución, no va a tirar un caño en un rival. En una zona complicada. Pero quiero, más allá de todo eso, destacar lo que fue la entrega de los jugadores. La imposición. La presión que ejercimos permanentemente sobre el rival. Que no nos dejamos jugar cómodos. Sigo insistiendo que vemos cosas para mejorar. Porque llevamos un año y medio, casi dos meses en el club. Y en muy poquito tiempo. Pero quiero resaltar, repito, la entrega. Y el buen fútbol que se dio por momentos. La buena disposición. Las triangulaciones que hicimos. Y bueno, a resaltar el rival que tuvimos al frente. Es un rival muy duro para cualquier equipo. Y que seguramente va a ganar muchos puntos. Y va a estar en la zona de la definición. Siguiente pregunta. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Pero estamos utilizando de punta. Y Pate también. Hoy le tiramos un poco más atrás. Vean dentro de punta. Lo que pasa es que ustedes encasillan un poco a los jugadores. Y los jugadores en la ofensiva deben saber cuáles son varias profesiones. Vean desde que llegamos nosotros. Ah, ya en una de las que vamos a entrar. Lo hemos utilizado en toda la parte ofensiva. Y hoy lo pusimos delantera. Y fue determinante el resultado. Lamentablemente sufrió una lesión complicada ahí. Sobre el final que tenemos relacionada. Vamos a esperar a los estudios. En esas partes mismo ligando mal. Pero repito. Tanto Vera como Pata son delanteros. Que a veces nos tiramos un poquito atrás. Y bueno. Lo podemos ubicar en distintas posiciones. Pero la disposición de ellos es siempre pensar como delantero. Más allá que a veces pueden un metro más adelante. Como Travera hoy que lo pusimos delantero. O a veces que lo ponemos un metro más atrapa. Tienen un poco más de parrano. No, obviamente. Quizás en el sin buen gol. En el mejor momento del intermediente. Por favor. Es decir. Tenemos conseguidos jugadores determinantes. Que en cualquier momento pueden aparecer. Y si primero del partido. Pueden pasar a él. En realidad uno analiza más frío después del partido. Después que hicimos el segundo gol. Manejamos bien el trámite. Y tuvimos una buena posición. Y una equivocación en la salida. Y también en el estreno. Una pena porque me ha generado pocas situaciones. Y consideramos que mantener el cero es importante. Pero en definitiva repito. Me quedo con la gran disposición de los jugadores. Es decir. Esto es un triunfo. Y un mérito de ellos. Fue exclusivamente. Que son los protagonistas. Y bueno. Fueron los grandes artífices de esta primera victoria. Pero nosotros sabemos que hay momentos que vamos a jugar bien. Y hay otros momentos que debemos ganar aportando a otras cosas. Lo hemos trabajado. Lo hemos analizado. Sin jugar tan bien. A veces hay que se va a ganar partidos. Y eso es mucho más que también. Siguiente pregunta. Lo que pasa es que bueno. Yo vivo el partido permanentemente. Hay seis perfeccionistas. La perfección en el fútbol nazista. La voy a seguir buscando. Espero seguirme la voy a encontrar. Y bueno. Les paso. Irremediablemente dando indicaciones. De cosas que pudo prevenir. Antes de que sucedan. Y bueno. Obviamente que seguramente. Con el correr de los partidos. Y lo repito. De la idea que tenemos nosotros. Irán mejorando el nivel de todos los jugadores. Pero como dije anteriormente. Aportar a otras cosas que son muy importantes en el fútbol. No dar propiedad a lo perdida. Bueno. Cosas que ya aportan. Y debemos saber ganar partidos. Así que no lo podemos también. Y seguramente. A medida que vayamos contando con el resto del placer. Nos vamos a enriquecer todos. Porque tenemos jugadores importantes afuera. Pero vuelvo a insistir. Que hagamos un mismo formio con todos los jugadores. Y el triunfo. Es pura y exclusivamente en el grito de los jugadores. Siguiente pregunta. Digo, ¿delante? No lo hizo a Terilla. No lo hizo a Neymar. Me hizo por las dudas. Obviamente que se tenemos que mejorar. Y el trato de grichos. Pero cuando hacemos un present en la recuperación de la pelota. Lo hacen los 11. No lo hacen los 1. Hay que ver en otra parte que también es buena. Obviamente que no falta aseguración de baño. Seguramente no vamos a mejorar. Pero repito. Yo estoy muy conforme con ellos. No iba a pensar que íbamos a jugar como el Barcelona en la primera fecha. Como el Barcelona de España. Pero sí. Se ven cosas buenas. Y hay que seguir teniendo continuidad en lo que hay que tener. En ningún momento nosotros propusimos. En cualquiera de los partidos. Resignar atacar. Las conformaciones del equipo se ven. Preguntamente jugamos con cuatro delanteros. Con cuatro jugadores de media ofensiva. Más un volante que siempre le ponemos. O dos volantes listos. Para que puedan aportar. Y bueno. Te repito que quedamos muy conformes. Estamos por el buen camino. Obviamente nos falta mucho. Falta muchísimo ambiente. Pero creo que dependemos de todos los jugadores. No solo de alemán. Porque hoy es un gran partido. Hoy me preguntan por Marquez. Que viene a jugar de zaguero. Y por qué no tenía volante. Este. Gabel es un gran partido también. Y los jugadores de adelante. Y los jugadores de zaguero. Como les dije lo anteriormente. Es un jugador versátil. Como lo tenemos. Muchos jugadores. Vera. Pata. Mateos. Bueno, una cantidad. No me voy a poner enumerar. Que bueno. Nos dan un rendimiento. A pesar de que no hemos encontrado la paracera. Pero la vamos a la circulante. Todos los partidos de Tulano. Nosotros. Porque intentamos una rotación. En el que algunos jugadores salieron. Este. No a jugar por el dinero. Sino porque. Queríamos reflejar en el equipo. Seguramente se hubieran mantenido todos a la hora. Seguramente habían sido malas las variantes. Este. Porque tenemos que sustituir. El plan de bienes. Y de buenos jugadores que tenemos. Este. Y seguramente en el tercer partido. Sabía que ninguno podría llegar a sentir. Este. El despliegue de la semana. Y bueno. En realidad. Desde el 1.5 de vista. Fue un jugador determinante. En la mejoría que mostramos en los goles. Este. Y bueno. Nosotros. Tenemos confiado en él. Prácticamente desde que llegamos. En él. En el Reyes. En Aldair. Este. En Dino. Lo que pasa es que todos nos lo podemos poner. Y bueno. Estamos preocupando de uno. Por el diciembre. Que es importante. Y la parte de los juveniles. Que está siendo un acuerdo importante para nosotros. Agradecemos. Agradecemos.